Vamos a conocer de Kuna Artesano, si quiero saludar a Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Platícame, ¿qué es lo que nos traes? Bueno, Kuna Artesano es una empresa que se dedica a hacer artículos de piel, de decoración para casa y oficina. Y es 100% piel, hecho por artesanos mexicanos. Desde charolas, accesorios, cajas de relojes, joyeros, muchísimas cosas, muy padres. Es justamente lo que te iba a decir, no habíamos visto algo así, además vaya mexicano, una charola así de piel. Una charola de piel hecha a mano por artesanos mexicanos, el que empieza la charola acaba la charola, es un artesano 100% y es un producto mexicano. ¿Para qué tipo de público vas dirigida? Pues en general para todo, tengo colores, una gama de colores muy extensa, entonces va desde para jóvenes que les gusta tener algo padre, un color padre, hasta para oficina, algo clásico, un color oscuro, un color tabaco, pero para, ahora sí que para todo el mundo. ¿Dónde te podemos encontrar? Estamos aquí en la Viatliscaetul, frente a la vista, en Punto Comercial Santa Fe. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes.